Muy buenos días, Francis. Muy buenos días, Patia. Saludos a mi amiga, Patia. Muchas gracias, abogado. Eliaño. Mire, quiero entender o quiero pensar que se decreta en reserva, porque la secretividad, como lo establece el Código Procesal Penal, únicamente tiene que ver con la secretividad de las diligencias de investigación. Esto es previo al requerimiento fiscal. Y cuando dice que se decrete la reserva, es decir, que el expediente no esté con acceso al público directo, aun y cuando los pisos son orales y públicos, y la publicidad es uno de los principios básicos de los procesos penales acusatorios en Honduras. Pero en este tipo de casos, debido a las imágenes que pueden existir en el expediente, de acuerdo al levantamiento que se hizo a las personas, no las pueden rectilizar, en virtud de que las imágenes son impactantes, en virtud también que hay situaciones que no pueden darse a conocer al público general. Por lo tanto, la reserva es para el público, no para las partes. Es decir, que tanto las víctimas, a través del fiscal o desopoderado acusador, cuidado, si en un caso lo tuvieran, pueden tener acceso de manera directa. Igual que también lo tiene el derecho el acusado, pues, si él nombra a un defensor, para que se persone la causa, él tiene acceso al expediente. No así cualquier persona que no tenga absolutamente nada que ver con el expediente. Y también la familia puede, inclusive, informar a la población a través de los periodistas, por decirlo como estos medios, cuáles son las diligencias importantes que se están realizando siempre y cuando no pongan en precario el proceso en sí, en cuanto a informar algunas actividades que ya en manos del imputado, bajo conocimiento del imputado o abogado, puedan prever la no captura, en este caso, o poder manipular también algún medio de prueba o tratar de influir en algún testigo que sea señalado por el Ministerio Público como conocedor de los hechos. Y eso se llama obstrucción a la investigación. Por lo tanto, la reserva es para los demás y no así para las partes. Y las diligencias de investigación pendientes tampoco pueden tener acceso el investigado siempre y cuando no violente en el derecho a la defensa. Bueno, entonces nos ha quedado claro, abogado, que es una reserva para el público. Usted ha dejado ahí, ha manifestado prácticamente que no es cualquier persona la que puede llegar a pedir información acerca de este caso tan delicado en el que se involucra a un extranjero, a un ciudadano que se fue al extranjero y que tendría que ser pedido en extradición y a estas tres personas que fueron asesinadas ahí en Islas de la Bahía. Nos queda claro, entonces, que va a estar abierto el caso, nada más para los que tengan los apoderados legales, entendemos, de la familia y también para sus familiares. Esto se llamaría, entonces, en reserva. Ese es el término correcto, abogado. Ese es el término que debería establecerse, que el expediente se declare en reserva y custodia para que este... ¿La custodia para qué? Para que un funcionario nombrado por el Poder Judicial, en este caso, el jurado de letras de Roatán tenga en su cuestión expediente y que el mismo solo pueda ser mostrado a las partes, no así al público en general, porque la secretividad es en las investigaciones. El Código Procesal Penal establece que la secretividad es una investigación en virtud que pone en precario a algunas diligencias que de conocer la parte investigada puede manipular o darse la cuda, en todo caso. Pero es en las investigaciones, una vez ya presentado el requerimiento fiscal, se decreta en reserva del mismo y que únicamente tiene acceso a las partes. Bien, agradecemos habernos atendido, abogado Marlon Duarte, habernos explicado también, y vamos a quedar ahí al pendiente de cualquier nueva información que pueda surgir. Gracias al abogado Marlon Duarte. Gracias, abogado. Bueno, tenemos, Pati, a esta hora información de Último Momento. Así es. Último Momento Último Momento Último Momento